¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy JuanDom6 y os comunico que todos los viernes a partir de hoy, van a ser creo que son 6 semanas, vais a tener todas las camisetas de la Eurocopa 2021. Empezaremos hoy con el Grupo A, seguiremos con el B, etc. Si te gusta esta serie, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, ponme en comentarios quién crees que va a ganar la Eurocopa. Y ahora sí que sí, comenzamos. Comenzamos con el Grupo A, camiseta local de Gales. Ya la estoy viendo, una camiseta en rojo que ha hecho Adidas normalita, pero que con esas pettinas en amarillo, en rojo creo que también lleva blanco. Y si no me equivoco, un poco de azul. Eso es, estoy mirándolo así. Pues está bien, ¿no? Queda bien, sobre todo esa especie de pettinas grandes que está metiendo Adidas en todos sus equipos hace que llame la atención. Ya os adelanto que estas camisetas, las de selecciones, nunca llevan publicidad, ¿vale? Así que sí que se van a ver más sosas. Y si las hacía Adidas, perdón, pues más todavía, porque no le ha metido ningún patrón, no le ha metido nada. Juega con la de Adidas en naranja, que sobre el rojo no llama mucho la atención. El escudo de Gales un poquito más. Pero bueno, comenzamos con esta camiseta, que es un pelín simple. Aún así, casi que la prefiero, la local, me refiero a la visitante, porque la visitante telita con este amarillo y este patrón tan aburrido que mete Adidas y que ha metido en 300.000 equipos. El escudo de Gales, como digo, no es de que me parezca feo, al revés, me gusta bastante, pero sobre el amarillo en blanco, no queda muy bien. Luego la Adidas en verde, las tres rayas que van en verde en la parte de las sombreras, no hay pretinas, no hay cuello aprovechado, camiseta de catálogo de Adidas para Gales. Dentro de poco haremos el top de las mejores y peores camisetas de la Euro. No sé dónde estarán las de Gales, posiblemente la primera no la meta en ningún sitio. Y la segunda tiene pinta de que feas, porque no sé qué pensáis, pero para mí deja mucho que desear. Venga, vamos con Italia, vamos con Puma y en este caso vemos una camiseta que yo ya estuve a punto de meter en las mejores de 2020, porque esta camiseta salió el año pasado. Os dejo por aquí el primer episodio de esa serie, donde lo explicaba y también dije que esa camiseta me gustaba bastante. No confundiros con esta, esta es la tercera, pero yo creo que ni se va a utilizar. Esta mola mucho más, también por el canal os dejaré la tarjetita. Y es verdad que el patrón es parecido, ese patrón de renacimiento que mola bastante. Luego el cuello lo vemos en azul, también las pretinas. Está guay, a mí me flipa un montón esta camiseta de Gachupuma. Ostras, la metí entre las 35 mejores del 2020, que ya es decir. Y el caso es que es una camiseta que yo no sé hasta qué punto me compraré, porque esa camiseta verde ya me tiene ganado. Pero sí que mola mucho el trabajo que ha hecho Puma con la churra, dándole un diseño totalmente exclusivo. Y como os digo, yo estoy bastante, bastante satisfecho. Con la segunda no estoy tan satisfecho, más que nada por el tema del cuello, que no me gusta nada. Que las pretinas tampoco van en algún color, en ningún color, perdón. Y que pese a que sí que tiene ese patrón de nuevo que tiene que ver con la historia de Italia, con su cultura y demás, sus obras arquitectónicas y todo lo que ha destacado. Pero a mí se me queda ya demasiado repetitivo, no lo he visto en demasiados equipos. El blanco ya sabéis que es un color que a mí, como principal, no me gusta absolutamente nada. Me deja mucho de ver, me... no sé, me produce rechazo. Como que se me quedan muy sosas las camisetas. Y es verdad que Puma en este caso sí que le mete un patrón que de nuevo hace que la camiseta de Italia, de la selección italiana, sea bastante exclusiva. Al final, solo esta selección, solo este equipo puede vestir esta equipación. El caso es que para mí ya es demasiado sobresaturar con un color que no me gusta. Y por eso a mí esta no me gusta tanto. Aún así, desde aquí, chapo, aplaudimos los trabajos que ha hecho Puma para la selección transalpina. Continuamos a Puma, pero nos vamos a Suiza para ver esta camiseta que desde mi punto de vista mejora la anterior. Es verdad que llamó mucho la atención la anterior camiseta que Puma hizo con Suiza, que metía demasiado para mí el patrón. Llama mucho la atención. Esta es mucho más minimalista con un rojo que a mí me gusta bastante, un rojo así como oscurete. Y que luego Puma además lo enlaza con varias líneas finitas que desde mi punto de vista quedan genial. Tendrá su explicación, yo la verdad he tenido que hacer rápido este vídeo, no lo he podido ver, pero lo podéis dejar en comentarios. Y luego lo que sí que puedo palpar es esa franja que mete por la parte de la sombrera de ese Puma, que mola bastante. Vemos los escuditos de la selección de Suiza, también el propio país, que esto es algo que suele hacer mucho esta selección. Y en verdad, pues bueno, ya sabéis que a mí el rojo no me gusta, pero es verdad que este tono en concreto de rojo sí que mola bastante. Y por eso, bueno, esta camiseta a mí me parece que está bastante guay. Me gusta, por ejemplo, más que la segunda de Italia. Y sobre todo me gusta, pues lo que es un poquito más simple y con esa línea no se queda aburrida, por lo tanto, buen trabajo de Puma para Suiza. La segunda camiseta ya la vimos en la serie, pareció razonable. Os dejo por aquí el episodio que se parecía a otra camiseta de otro equipo que no os voy a desvelar. Vemos tener una camiseta en blanco que a mí se me quedó un poco aburrida. No lo había dicho antes, o sea, sí que había comentado que la selección suiza utiliza tanto el escudo de su federación como el del país. Pero es que en medio va el Puma, que no me había fijado yo, que es que en medio va el Puma. Me mola que vaya en medio la marca, mola. El cuello, bueno, normalito, ¿no? Al final le meten luego como esos tonos en rojo, que no está del todo mal. Y lo que llama la atención, claro, es ese patrón así, como esas montañas, hecha como por puntitos, con puntillismo. No está del todo mal, no está del todo mal. Creo que es una camiseta de nuevo exclusiva, que está guay, que se referencia solo en el propio país de Suiza. Pero que a mí tampoco es que sea de mis favoritas, sinceramente. Creo que a lo largo de toda la Euro 2021 o 2020 vamos a ver mejores camisetas. Aunque esta, como digo, está bien trabajada por Puma y eso también es de agradecer. Bueno, vamos a cerrar este vídeo con las camisetas de Turquía que ha hecho Nike. La verdad es que son bastante sencillitas las dos, así que vamos a ir rápido. La primera en rojo. Es verdad que con pretinas y cuello en un rojo distinto, mucho más vivo, al igual que la franja, donde se encuentra el Nike, que va en el medio, cosa que me gusta mucho. Y debajo, pues esa semiluna que es del escudito de Turquía, ¿no? Creo que tiene que ver con la religión, con el tema de los musulmanes y tal. No está del todo mal. Creo que hay mejores camisetas que ha hecho Nike con esta combinación, por así decirlo. Por ejemplo, eso me ocurre. La del Spartak de Moscú, que a mí ya sabéis que me flipa. La metí de las mejores de la liga rusa. Pero bueno, al final, la verdad es que las camisetas de Turquía tampoco es que suenan innovar muchísimo. Y esta dentro de lo que cabe, pues no está mal. A mí me mola un montón que el Nike vaya en el medio. La franja, otro color, no está mal. Lo que pasa es que luego ves la segunda, que ya la estamos viendo. Y a mí personalmente me gusta más. No es como que la primera es demasiado rojo. Me sobrepasa el rojo. Y mira que os he dicho 300 veces que el blanco es un color que a mí no me llama mucho su atención. De todas las selecciones, os vais a dar cuenta de que en todas las selecciones que hay en esta Euro. La gran mayoría viste al menos una de las dos equipaciones de blanco. Es el caso de Turquía, en su segunda camiseta. Pero mola más, porque el rojo contrasta muy bien con esa franja. Luego el escudito, como he dicho, de Turquía, justo encima del Nike. Las pettinas bien aprovechadas. También el cuide está aprovechado. Es una camiseta simple y minimalista, pero que para mí destaca mucho más que la primera. Y yo si tuviese que comprar una alguna, sería esta. Pero vosotros en comentarios ponedme qué pensáis de las camisetas de Turquía. Y qué pensáis de las camisetas del grupo A también, ya que estamos. Haced la predicción. ¿Quién creéis que va a pasar? Esto no lo tenía en la escaleta del vídeo. Yo en verdad no hago ninguna escaleta ni narices, pero bueno. ¿Quién creéis que va a pasar? Yo de este grupo, sinceramente, creo que Italia y Suiza. Creo que Bale se va a quedar fuera y los turcos también. Así que esa es mi predicción. Ah, bueno, creo que pasa también el mejor tercero. Bueno, pues se podría meter Gales. Dejo fuera a Turquía. Pero bueno, un grupo apretado. Dejámelo, como digo, en los comentarios. Yo, por cierto, yo estaré en este partido. Estaré en Italia y Suiza. Bueno, pues igual hago un vídeo desde allí. Dadle muchos likes. Suscribíos mucho aquí al canal. Ved muchos vídeos recomendados que os dejo, como por ejemplo de esta camiseta de Italia. Seguidme en Instagram, donde posiblemente lo haga. Así que ahí, mira, ahí me tenéis que seguir. Activa la campanita. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.